Un poco más areta este cuarteto. Sí, sí, sí. A ver si donan los cómplés. Ni limpia, ni friega, ni hace las camas. Se duya de tarde en tarde. Que Guarrindongui es mi arancha. Luego le dice a la madre que los palominos es quemados de la pracha. Aquí el tío Correguela. Mira si es guarra que me pidió catorce euros a mi prestado. La muy, la muy, la muy, la muy cochina quería comprarse un pantalón cagao. Yo soy un loco del carnaval y mi mujer así esa es que no le gusta na'. Cuando pongo un CD ella lo suele quitar. Yo loco, loco, ella lo quita. Yo loco, loco, ella lo quita. Yo loco, loco, ella lo quita. Y digo yo, ¿quién está más loco del ojo? ¡Vámonos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Muchos quieren ser famosos y eso requiere su tiempo Porque aquí el que vale, vale y al corso ya vale Le pongo un ejemplo, aquí el que no corre, vuela Con una mano aquí delante y otra detrás Llegó Falete, se quitó la mano de atrás y empezó a ganar Yo soy un loco del carnaval y mi mujer así, esa es que no le gusta nada Cuando pongo un CD, ella lo suele quitar Yo loco, loco, ella lo quita, yo loco, loco, ella lo quita Yo loco, loco, ella lo quita y digo yo, ¿quién está? Marlon Bobreau Gracias 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 Gracias